Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal de El Luis Ibría Y este es un nuevo video Empezamos Y chicas, Victor ya está aquí Bien paradito, bien cambiadito Bien bañadito, antes de acostarse Se bañó, vea Victor Y pues, estamos esperando el bus Que va a pasar a las A las 7 y 13 Supuestamente va a pasar, pero Todavía no se ve nada Solo se ven más carros Miren como amaneció No está lloviendo, el clima está agradable Y pues Víctor, no nos has contado ¿Cómo te fue el primer día de clases? Bien ¿Te gusta la nueva escuela? ¿Es bonita? ¿Sabes que me gusta que estás hablando más? ¿Hablas más? Sí Ok Eso es lo importante de que hablas más ¿Dónde vas? Ya va a venir ¿Cuál vas? G-15 Ajá El vas número G-15 Pero no sé a dónde va a venir Pero ya va a venir Aquí hay niños Pueden subir Oh, sí Ahí hay niños Pero no sé a dónde va a venir Pero no vas a ir a la calle Aquí tiene que aparecer el bus En esta calle de acá O acá Pero no viene todavía Pero no viene todavía Tengo que comprarle unos zapatos tenis a Víctor Pensé que venía de ahí Pero no ¿Qué decís? ¿Oí? Ahí viene uno Maybe it's yours Vamos a ver si es ese No No Se pasó Yo se voy a traer a otros niños Vamos a ver si no te pidieron nada No Fíjate No era solo eso Un cuaderno O un volante Mira, ahí viene un bus Ve Creo yo que ese es el tuyo Sí, ese es el tuyo Creo yo Ahí vienen los grandes amigos Que limpian en el edificio Víctor Víctor Victor Víctor Thank you Gracias por ver el bus de Víctor Especial Y entonces, este solo lo viene a escoger, a traer a él, no lo viene a traer a los demás niños Y unos están confundiendo, pero no, este bus es el especial para Víctor Y pues, por los otros niños todavía no vienen Así que Vamos a ver dónde va Víctor A dónde no se ve Ah, sí, allá va al otro lado Así que por Víctor ya vienen, ya se fue el bus Bye Víctor Allá va al bus Apenas hasta este es el primer día Que le dieron el bus a Víctor Y pues Si dieron el nombre, tengo que ponerle el nombre a la mochila Así que allá va Víctor Bueno, la verdad es que pasó casi a la hora que me dijeron que iba a pasar el bus 4, 4, 4, going down Vino temprano Bueno, ya llegué a la casa y pues pensándolo bien No me voy a volver a dormir, no me voy a volver a dormir, sino que voy a ver si voy a comprar algunas cosas que me faltan Como huevos, como huevos, si encuentro agua porque está aquí no creo que me alcance Y... Pero si me vuelvo a dormir, olvídense ya no voy a hacer nada, mejor voy a hacer algo de provecho Ya Víctor ya está en la escuela, se fue tempranito, allá le van a dar desayuno, le van a dar la... Como les puedo decir El almuerzo y pues No me preocupo por eso en este momento Me voy a enfocar ahorita en ir a buscar lo que me falta, aprovechar el tiempo Porque créanme, esta camita está tan rica, pero si no hago las cosas Después ahí me agarran los apuros Y para qué quiero Mejor me voy a tomar un café y voy a ir a comprar el chantilly Algunos huevos que me faltan Se escucha mal Pero... Sí Vamos a ver Tal vez encuentro, estoy todo muy chulo Así que chicos, si les gustó el video ya saben, déjame un like Compártanme en las redes sociales Yo soy Luis Ibrea Del canal de Víctor y Luis Ibrea Nos vemos en la próxima Bye Bye Chau Chau